Señora Gov, ¿es su crianza? ¿Es su crianza, señora Gov? ¡Ay, guau! Hola, ¿qué tal? Familia del Boob. Yo soy Boobo. Y no te quedes videojado dándole a like y suscríbete a la canal. Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 El primer caso que verás en esta compilación de metrajes perturbadores es el de una familia japonesa que nos visitan un parque. Lo que destaca de todo esto es lo que acontecerá en unos instantes. Primero me es importante mencionar que no es la primera vez que vienen a pasar el rato en el lugar. La primera visita marcaría a la hija del matrimonio, quien aseguraba sentirse observada y aterrorizada al principio de esta segunda venida como a la niña. Estoy seguro que te inducirá en un sentimiento de intranquilidad interminable. Presta mucha atención. Lograste verlo ahora en cámara lenta. La notable incomodidad de la niña quedaría completamente justificada por aquello que puedes ver en el video. Al parecer durante las dos visitas al parque, algo estaría siguiéndola, acechándola, perturbándola. Dime qué opinas tú en la caja de comentarios. Número 3 El siguiente video fue filmado durante una exploración urbana realizada dentro de un hospital abandonado en Warren, Ohio. Quien graba, se trata de un explorador conocido como Urbex. Su objetivo sería captar cualquier cosa que pudiese encontrar en el recorrido. No tienen ni 10 minutos en el lugar y las cosas ya comienzan a ponerse en un poco pesadas. Lo que empezó siendo una exploración solitaria. Poco a poco se convierte en una situación tensa. Ya que al parecer, tiene compañía. Mientras se aventuraba entre unas tuberías, se percata por cosa de nada que posiblemente lo están siguiendo. Porque como te podrás dar cuenta, sus pisadas delatan el craqueo de vidrios. Y entre más basura que hay en el piso, y al detenerse, logra escuchar lo mismo justo por donde él ya estuvo. ¡Suscríbete! 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 Al final, los incesantes fenómenos que se manifestaron durante la mayor parte del recorrido, terminaron por agotar su paciencia. Y ya con los nervios a flor de piel, decide que abandonar el lugar es la opción más viable. Tim es un investigador de lo paranormal, con bastante experiencia, quien suele usar sus conocimientos y habilidades para tratar de ayudar a gente de pocos recursos, atormentados por seres de ultratumba. Lo que destaca del trabajo de Morozov, es que todas sus investigaciones son verídicas, y en más de una, sino que en todas, ha logrado captar algo desconcertante e inquietante. Lamentablemente para todos, esta no es la excepción. La leyenda dice que el sitio era habitado por una pareja de ancianos, que teniendo ya una edad avanzada. Se venían superados por la situación, es por ello que llaman a Tim. Al llegar rápidamente percibe que el lugar podría estar siendo controlado por una entidad demoníaca, lo que trataría de repeler armando un pentagrama en el suelo. ¿De acuerdo? La leyenda dice que el agua sepa? Es wanita la sentida. Las imágenes de ases. La sentida a la sentida a la causedo más enfermedad. ¿De acuerdo? La sentida está en la sentida. La sentida está en el aire. Es una sentida. La sentida está en la sentida y se abre. No se acuó en la sentida. ¿Tú hay alguien que está aquí? Si es tú, vayas conmigo en contacto. ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me parece que esto es como una camada. ¿Quién es tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? sale del círculo, algo terrible podría suceder, es por ello que toma un poco de sal y la lanza directamente hasta la otra habitación. Aquel ente sí o sí quería que Tim saliera del círculo y él al ver esto no despejaría su vista de la habitación de enfrente, pero no se percataría de lo siguiente. Esto ya no saldría como Tim esperaba, digamos que la situación al igual que los ancianos, lo superaría por completo, teniendo que abandonar el lugar para siempre. Número 1 Definitivamente eres muy valiente. Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal. Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar. En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos. Si quieres aparecer en el próximo video, solo debes ir a darle like a mi última publicación. En este último puesto, te narraré lo que le ocurrió a un par de amigos, quienes en una inintencionada grabación, lograron captar algo sumamente estremecedor. Que de estar en su lugar, estoy completamente seguro, entrarías en shock. Están en esta casa para tratar de resolver unos cuantos misterios que ahí aguardan. Que de entre ellos, resaltan múltiples apariciones y fenómenos paranormales. Según lo que nos cuenta el sujeto, al parecer la casa está habitada por el espíritu de un niño pequeño, quien desafortunadamente habría fallecido en el lugar. Esto se vuelve evidente mientras más pasan tiempo en esta aterradora casa. Esto para ellos rebasó la taza, así que no tardan mucho en salir de allí, pero quiero que me cuentes en los comentarios. Adiós. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción, o esta aterradora voz que escuchas, retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación, en especial antes de dormir. Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe. Adiós. He creado una nueva página de Facebook, contenido exclusivo allí, síguela si eres valiente.